El hospital de Néstor Kirchner Va a beneficiar básicamente a aquellas personas que están en lista de espera Que necesitan una cirugía mayor ambulatoria O sea que no necesitan internación Ahora no van a tener que esperar tanto Usted sabe que hay muchos pacientes en lista de espera Bueno, esto va a permitir que las operaciones se puedan agilizar Va a tener 5 o tiene 5 quirófanos Se planifican 50 operaciones quirúrgicas por día Mil al mes, todo un desafío organizativo Esta noche el Ministro Pablo Yellin nos va a dar Algunos de los detalles de esto Que es tal vez la noticia política más importante de la semana La Argentina tiene un estado taquicárdico ¿Por qué? Porque lo que ocurre no ocurre con mesura Con razonabilidad ¿Qué es la razonabilidad? Es la mesura La moderación Las facturas de gas están llegando Con aumentos del 200 al 500% Nadie puede poner en duda Que los usuarios pagamos un gas muy barato Y que tenemos que pagar un precio Que tenga que ver con realmente el costo De tenerlo en los domicilios Lo que estamos diciendo es que esto se debe hacer escalonadamente Por eso el Estado está obligado a lo que se llama La razonabilidad La mesura La moderación No que el aumento venga del 500% de golpe Por eso en varias provincias se presentaron amparos Acá en Tucumán Bueno, la gente comenzó a concurrir a la Defensoría del Pueblo Por eso hemos llamado al Defensor del Pueblo A ver qué está dispuesto a hacer Y también vamos a hablar sobre el conflicto universitario Donde presentó un amparo al Defensor del Pueblo No lo podía hacer porque depende de la nación Es una universidad nacional Pero bueno, también lo hicieron los padres Aquí hay dos derechos en pugna El derecho a recibir un salario digno Y el derecho a recibir educación Quienes reclaman un derecho a un salario digno Están al 10% de lograr ese derecho Quienes reclamaban el derecho a la educación Están a un 100% más alejados de sus derechos Porque no reciben nada de educación No es que reciben un 90% de educación Como reciben los otros Esto vamos a hablar de esta noche Y el otro tema tiene que ver con el presupuesto municipal Es una modalidad de nuestra capital Sancionar el presupuesto cuando ya el año está avanzado Cuando en la provincia se lo sanciona En el ejercicio anterior Y la discusión de este presupuesto viene con dos hechos Que se van, obviamente, a introducir en esta discusión Primero, se va a ampliar el ejido municipal O sea, los límites de la capital Porque se va a incluir el barrio Manantial Sur De 2.500 viviendas 10.000 familias No en el término inmediato Pero sí hacia adelante Y el otro tema Que la pelea política entre Alperov y Amaya Es irreversible Y obliga a tomar posiciones políticas Entonces, esto se va a traducir seguramente En el debate con el presupuesto Estos son los temas de esta noche Después de los auspicios El Ministro de Salud, Pablo Yeldi ¡Gracias!